Teleamazonas presenta Camino a la Voz Ecuador Si quieres llegar Punto exacto al equilibrio ¿Una fan puede tener oportunidad con Daniel Betancourt? Sí, por supuesto ¿Te cocinaste alguna vez a alguna chica? Sí me acuerdo ¿Así en un plan? No me digas nombre Me acuerdo haberla llevado al hospital Intoxicación y todo eso Pero no, pero fue la intención es lo que cuenta ¿Sí? Creo ¿Sí lo has hecho? Sí, sí, claro Hay chicas que me han gustado Con las que he salido Que les gusta comer La mayoría me ha pasado así ¿Y te tienes que ir a comer con ellas? Y claro, me quedo chido más Llevándolas a comer Que comprándoles ropa ¿Te gusta seducir O te gusta que te seduzcan? Seduciendo soy un desastre Ya no eres seductor Eso sí no me sale En absoluto Muchos dicen Ah, pero tú eres seductora No, la canción se llama seductora Yo no soy seductora Cuando veo a una mujer que me gusta Que me interese Que me llama la atención Me vuelvo torpe Y eso no es una ventaja Es una desventaja Así es Y hay que saberlo ahí Y manejarlo Uno tiene que tener esos truquitos Seductora, por favor No me digas que me amas Teleamazonas presentó Camino a la Voz Ecuador